San Vicente del Raspeits está presente en el Mundial de Qatar 2022 de una manera muy especial y es que la mascota del campeonato ha sido fabricada en la localidad alicantina por carros de Foc y recibe el nombre de Laeb, que se traduce al árabe como jugador hábil. Su peculiar forma representa el tocado masculino tradicional que lucen los hombres saudís. Según la propia FIFA, Laeb procede del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras. La empresa encargada de su elaboración ha sido Carros de Foc y se trata de una compañía dedicada a la creación de esculturas y marionetas gigantes, acompañándolas por todo el mundo para contar historias. La de Qatar es su primera participación en un Mundial, pero esta empresa ya ha participado en muchos eventos internacionales. Hemos llegado a hacer cosas inmensas donde ya creo que no hay más, pero siempre hay. Siempre hay un invento que estamos haciendo que, bueno, yo soy demasiado valiente, pero lo que sí que es cierto es que también soy demasiado responsable, con lo cual en lo que me meto sé que lo podemos hacer y que lo vamos a hacer. Se trata de un personaje alegre y divertido que pretende hacer ver la importancia de la confianza en uno mismo. Ha sido diseñado por José Inoyaki, pero la estructura que todos vimos en la inauguración tiene sello alicantino. Las figuras y creaciones de Carros de Foc han desfilado en la Organización de París, Parait de Santiago de Chile, la European Capital of Culture 2015 en República Checa o la Expo de Kazajistán en Astana 2017, entre otros.